... Nos hemos enterado de que existe un convenio entre Madrid y Nafarroa... ...y además que en ese convenio se está pagando... ...muy por encima de lo que nos corresponde, según parece... ...entonces pensamos que ahora que el cuatripartito... ...ha tirado un poco de la manta... ...es el momento de aclarar qué pagamos a Madrid... ...en qué conceptos y por qué... ...es decir, por qué tenemos nosotros que aportar dinero... ...cuando sabemos que parte de ese dinero... ...últimamente ha aparecido hacia dónde va, ¿no?... ...hacia algunas camas ilícitas y algunos ejércitos podridos... ...entonces ante esto nosotros lo que en estos momentos queremos... ...es apoyar al cuatripartito para que consiga toda la información... ...que esta información se ponga en manos de la población... ...y además que esta población en un momento determinado... ...pueda decidir sobre ese particular, es decir... ...si queremos pagar a Madrid, en qué conceptos no queremos pagar... ...o si nos consideramos suficientemente mayorcillos... ...si ya queremos organizarnos, estructurarnos... ...y pagar las deudas nosotros mismos... ...es decir, ser maestros, ser dueños ambos de nuestra situación... ...y de nuestra organización política. ...y de nuestra organización política. ... 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